Sirenoman y Chico Percebe 6, porque hemos llegado al final de esta saga y era necesario hablar de este episodio. Y en un canal en donde hemos hablado de episodios tan increíblemente geniales como el de Chico Percebe pasándose al lado oscuro, era solo cuestión de tiempo para llegar a este punto. Es el episodio 67B de la temporada 4, Mermaid Man and Barnacle Boy 6, The Motion Picture, o en español, Sirenoman y Chico Percebe 6, la película. El episodio comienza con este tipo verde dejando su auto en la calle, pero aparece Sirenoman y Chico Percebe para salvar el día. Esta es una zona de no estacionarse, por lo tanto está prohibido dejar su vehículo en esta zona. Su vehículo fue remolcado y este fue el final de uno de los emocionantes episodios de estos héroes. Todos los fans se emocionan y hablan de una posible película futura. El portavoz del club menciona que los héroes están aquí ahora mismo. Bob Esponja se molesta porque estos sujetos no son los verdaderos Sirenoman y Chico Percebe, pues solo son actores. Resulta que esta es una película de acción y Sirenoman y Chico Percebe ya están viejos, por lo que han sido reemplazados por estos individuos. Bob Esponja intentó convencer a todos los fans de no permitir este abuso y llama a todos en la sala a no permitir que estos actores tomen sus lugares. Pero por supuesto los echaron del lugar. Una de dos, o Bob Esponja es demasiado tonto o es demasiado inocente como para no darse cuenta que así es como funciona el cine de toda la vida. No puedes exigirle a una persona mayor hacer escenas de acción en las que claramente se puede lastimar o simplemente quedar en ridículo. Hay que saber diferenciar cuando algo es ficción. Los héroes se encuentran jugando bingo y llega Bob Esponja para decirles que están haciendo una película de la que ellos no estaban enterados y están utilizando actores para reemplazarlos. Sirenoman y Chico Percebe se horrorizan al saberlo y Patricio dice que ellos deberían hacer su propia película. Cada vez que Bob Esponja dice actores, sale este close-up de una boca real. Me recuerda mucho a The Annoying Orange, pero la verdad no me parece gracioso. Bob Esponja y Patricio comienzan una lluvia de ideas para la película, incluyendo el hecho de que sea sobre una ciudad submarina. En eso llega Don Cangrejo para decir que incluyen a su pesada hija. Bueno, a la Cangreburger, pero Perlita simplemente se coló. Contrataron a Arenita como la especialista en escenas de acción y explosiones. Perla como la actriz principal, Don Cangrejo como el que distribuye los alimentos y Patricio a cargo de la cámara, lo cual es una pésima idea. Calamardo quedó a cargo del maquillaje, pero como no le gustó el título, decide irse. Aunque luego se queda cuando le cambiaron el puesto a artista de maquillaje, algo más adecuado para Calamardo. Los close-ups de esta escena son demasiado inquietantes para mi gusto, y el resultado final parece salido de una crepipasta. Esto es aterrador. Comienza la primera escena y Arenita los hace explotar. Se ve que disfruta su trabajo. Plancton aparece para quedarse con el papel de mantarraya, aún y con la desventaja de que ese personaje ni siquiera está en la película, así que lo ponen a cargo del sonido. Arenita hace estallar de nuevo a los ancianos porque claramente le gusta su trabajo. En la primera escena, Sirenoman es incapaz de decir sus líneas porque se le olvida todo. Cuando por fin la escena sale bien, Plancton deja caer el micrófono en la boca de Sirenoman, y esto luce bastante inapropiado. Una vez más, Arenita hace estallar a los héroes, y Perla llora porque no le han dado ninguna escena. Honestamente, esto ha sido horrible de ver. Los personajes principales ni siquiera han logrado hacer una escena correctamente, y Perla ya se pone a llorar para que le den protagonismo. Bueno, qué personaje más molesto. Graban una escena en donde Perla resulta ser el bote móvil. Por fin le dieron un uso, pero cuando iban a llegar a la cima, el encargado de tirar las cuerdas se cae, provocando que todo el set de filmación quede en ruinas. De todos modos, nada de esto sirvió para algo porque Patricio dejó la tapa de la cámara puesta. Dijo que no quería perderla, así que la dejó ahí antes de empezar. Ok, eso sí fue algo gracioso, debo admitirlo. Bob Esponja enloquece, pero Sirenoman comienza a recordar sus días como actor, diciendo un diálogo que quedó grabado por Patricio. Dice que debe ir ahí y terminar la película como dé lugar. El día del estreno llega, y Don Cangrejo se enfada porque ha cerrado el restaurante por un estreno al que nadie ha llegado. Aunque los fans de Sirenoman y Chico Percebe se hacen presentes para comprar los boletos. Desde que comienza, le pusieron de nombre la película real de Sirenoman y Chico Percebe, y me gusta como la sombra de Perla está ahí nada más estorbando. Sirenoman se durmió en su propio estreno, típico de él. La película fue grabada con maquetas caseras y un villano hecho de tapete verde con ojos, o algo así, digno de un Oscar. En las escenas de acción, Sirenoman es reemplazado por Arenita. Creo que eso es lo que debieron haber hecho en primer lugar. La escena corta con unos cangrejos reales peleando. La película termina con Sirenoman, diciendo que aunque se haya robado las cangreburgers, la pelea aún continúa con los héroes uniéndose. Por supuesto, a nadie le gustó la película. Digo, estamos hablando de que pagaron dinero por ver esa basura. Pero por lo menos los que participaron en la película están felices, que al final es lo único que importa, supongo. Y así termina este episodio. Luego de ver tremenda obra audiovisual, puedo decir con seguridad que nuevamente, este fue un episodio flojo de la saga, al igual que el segundo. Supongo que, después de la quinta entrega, ya no tenían otra historia que seguir. Después de todo, estamos hablando de que Chico Percebe, siendo villano, fue sin lugar a dudas el mejor momento de la saga. Al final, esto se sintió más como un relleno que como un episodio competente, dejando muchísimo espacio para mejorar. Este episodio tiene el título más largo de todos los episodios de la serie. Esto puede ser una referencia a cómo los títulos de las películas de superhéroes suelen ser más largos que otras películas. En la película de Bob Esponja, se vuelve a ver la bóveda de las cangreburgers de un solo bocado. El líder del club de fans es uno de los peces nerds de No se admiten pequeñines. Aparentemente, Arenita haciendo explotar a los héroes y Bob Esponja diciendo actores, fueron alguna vez memes. Hay un error que existe si ves el episodio en español, y es que el narrador dice Sirenoman y Chico Percebe 4 en la película, cuando claramente el número es un 6. ¿Cómo pudieron equivocarse en eso? Durante casi toda la filmación, la tapa de la lente no está en la cámara, al contrario de lo que Patricio afirma al final. Cuando Bob Esponja y Patricio comienzan a comer palomitas, a Patricio le faltan sus cejas. El apartado artístico es mediocre, tenemos al encargado de la casa de retiro, a Boca Real en la cara de Bob Esponja, y a Perlita haciendo el vehículo de la película. Por todo lo anteriormente dicho, y luego de analizar los detalles de este episodio a profundidad, yo le doy un 5 de 10. Honestamente creo que es el peor de la saga, y no aportó absolutamente nada a la serie. Fue solamente una pequeña historia que se contó en torno a los héroes retirados Sirenoman y Chico Percebe. La historia ni siquiera tiene lógica. Para comenzar a hacer la primera película de Sirenoman y Chico Percebe, tuvieron que haber tenido la aprobación de los héroes en primer lugar, no solamente informarles cuando la película ya está terminada, y hacerlos ver como unos ancianos inútiles. El mensaje del episodio es bonito, ya que a pesar de que el producto final fue una basura, el equipo de producción tuvo un momento divertido en donde aprendieron de sus errores y entregaron una película casera de baja calidad. Supongo que el aprendizaje aquí es que no te tomes todo tan en serio. Aunque todo parezca que está en tu contra, siempre puedes sacar algo bueno de todo el caos. Y aunque Bob Esponja se estresó por todo el desastre que se vivió en el estudio, él terminó feliz y riendo con sus amigos a pesar de que a nadie del restaurante le gustó la película. Es un episodio muy de relleno, que no pasa nada si no lo ves. Así que voy a proceder a mencionar los capítulos de esta saga, desde el mejor de todos hasta el peor. Primero tenemos el quinto, en donde todos le hacen bullying a Chico Percebe, por lo que decide hacerse villano. Este episodio en particular abarca lo mejor del equipo creativo de la serie, momentos graciosos y memorables, comedia pura que termina convirtiéndose en meme para toda la vida, y sobre todo, algo que se siente increíblemente disfrutable, seas o no fan de la serie. En segundo tenemos el primer episodio de la saga, ese en donde los héroes se encuentran retirados, pero deciden volver a la acción para deshacerse de la amenaza de Bob Esponja y Patricio. Este fue un episodio muy disfrutable, no solo por ser aquel que presenta a estos personajes, sino por haber puesto a Bob Esponja y a Patricio como los villanos de la aventura. En tercero tenemos al cuarto episodio, en donde podemos ver a Sirenoman olvidar su cinturón en el crustáceo cascarudo, y quedando en manos de Bob Esponja. Esto nos deja con unos momentos en donde Bob Esponja utiliza este cinturón, para hacer todo más pequeño. No es tan bueno como los anteriores, pero se defiende. En cuarto tenemos el tercer episodio, ese que nos presenta a Manterraya. Hubo escenas bastante recordables con Bob Esponja y Patricio, provocando todo tipo de estragos y haciéndole la vida imposible al villano. En quinto tenemos el segundo episodio, con Bob Esponja siendo bastante molesto, y llamando a Sirenoman y Chico Percebe para todo tipo de cosas. Bastante olvidable en mi opinión. Y en sexto tenemos al sexto capítulo, vaya ironía. El episodio del que hablamos el día de hoy, no fue muy divertido y no aportó nada a la saga. De hecho, ni siquiera recordaba la existencia de este episodio. Fue un capítulo puramente de relleno, y claramente para este punto, los mejores chistes y ocurrencias ya habían sido utilizados en episodios anteriores. Me gustó que hayan participado muchos personajes queridos de la serie, pero no fue suficiente para salvarlo de ser el peor episodio de la saga. No olvides estar suscrito al canal para estar al pendiente de futuros análisis de Bob Esponja. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!